...estado, es un tema de estado y por ello lo estamos tratando hoy como tal. En segundo lugar, hay varios impactos que produce el arco minero. Un impacto ecológico a la nación, un impacto generacional para las generaciones por venir. Y un impacto social. Estamos hablando de que toda esta extensión territorial puede ser contaminada con cianuro, con mercurio. En una minería que no es bajo tierra, sino que es un minero y que acabaría con todas las especies, la ecología de la zona. Se le han otorgado al mismo presidente Maduro, ha hecho como hizo en su momento Luis XV, el Estado soy yo. Y se ha convertido él mismo en el Estado, contraviniendo la constitución y las leyes. Hoy, en este foro, hemos reiterado a todos los países que estén pensando en explotar el arco minero, que los acuerdos suscritos por la República sin aprobación de la Asamblea Nacional son nulos. Por tanto, aquellos que pasen a ocupar el arco minero para explotarlo, sencillamente estarán ocupando unas tierras sin la permisología adecuada por parte de la Asamblea Nacional, que es quien puede refrendar este tipo de explotación minera en estas dimensiones. El Ejecutivo no está, en este caso...